Podemos ver una muestra de lo que tiene México, una pequeña muestra porque es posible traer todos los atractivos, todo lo que tienen los pueblos mágicos, pero es una probadita para que la gente de México se dé cuenta de que no es necesario salir al ecuador, de aquí mismo en nuestro país tenemos un simple de necesidad, un sitio muy interesante a la gente. ¿Qué es lo que se prepara aquí? ¿Cuáles son los productos? ¿Qué es lo que se prepara aquí? ¿Dónde? ¿Qué es lo que se prepara aquí en este pueblo mágico? Lo que es nuestra bebida tradicional, que es el carnaval, es una bebida típica de ahí de Huichapan, hecho a base de jugo de naranja, tequila blanco y piloncillo con canela. Estamos a tres horas, muy bien conectados, nos encontramos en el centro de México, en el corazón de México, a un costado de la ciudad de San Juan de México. ¿Con cuántos hoteles cuentan ustedes? Contamos con un ex hotel. ¿Algún saludo a toda la República Mexicana que la están viendo por aquí? Le damos un saludo a todos los mexicanos, a todos los extranjeros que vienen de México, para que visiten nuestro lugar, para que visiten Huichapan, prueben las ricas aguas termales, se relajen ahí, prueben nuestra gastronomía y conozcan toda la historia de este nuestro pueblo mágico. ¿Cómo se llama el pueblo mágico? Se llama Huichapan. ¿Estado? Huichapan, pueblo mágico, estado de Hidalgo. Información en Morelia, Michoacán, Noti Germa presente, Festival Pueblos Mágicos.